El programa que viene a continuación, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Consejos, ayudas, y solución a todos sus problemas, de la mano de los orientadores del Grupo Amor. Desde ahora, descubra los secretos para llegar al éxito. Todos los casos que aquí presentamos son verídicos. Sus nombres son reales y han sido autorizados por ellos, ya que esas personas dan fe y dan testimonio de los beneficios recibidos. Mis queridos hermanos, qué maravilloso es darle gracias al Señor en este viernes 7 de junio. Hoy que juega nuestra selección Colombia, vamos a hacerle muchísima fuerza, muchísimo entusiasmo para que logremos una victoria hoy allá en el Monumental de Núñez contra su similar de Argentina. Hoy queremos invitarlos a ustedes a que encuentren un cambio, una felicidad a través de una ayuda certera de parte de nosotros, el Grupo Amor. La cuenta regresiva está lista y desde ya los invitamos para que se hagan inscribir a la maravillosa Piedra Polar Lunar. Vámonos a ver este promocional de la Piedra Polar Lunar, que ya faltan pocos días para que la reciban en la ciudad de Medellín. La milagrosa Piedra Polar Lunar, aporta paz y equilibrio a quien la posee. Estimula la inteligencia, desarrolla la comprensión. Es uno de los minerales más preciados y recomendados en el mundo entero, ya que genera y libera una potente fuente de energía. La milagrosa Piedra Polar Lunar, ha traído fortuna, salud y felicidad a miles de personas. Y ha transformado abundantemente su suerte a quienes la adquieren y la aportan. La milagrosa Piedra Polar Lunar Entre sus múltiples propiedades, tiene la facultad de captar estados de ánimo. Detecta las energías de tu alrededor, positivas y negativas, y te proporciona una generosa paz interior. Te protege, te da seguridad y te convierte en una persona asertiva, decidida. Te aporta buena suerte y es muy apreciada por los enamorados, pues despierta la pasión y ternura. Te protege contra la esterilidad y las dificultades de salud. Como ves, no puede faltarte un tesoro como este. Acerca la milagrosa Piedra Polar Lunar a tu vida. Llama en este momento, llama ahora. No puedes perder la oportunidad de recibir los beneficios de esta maravilla del espacio exterior. Tú puedes tener en tus manos este preciado mineral que modificará radicalmente tu forma de vivir. Llama, llama ahora. Es una realidad. Cambia tu vida para siempre con... La milagrosa Piedra Polar Lunar Gemase mi preciosa, que hoy por hoy tú estás en el alcance para poderla tener en tu hogar, con tu familia, ser feliz, salir adelante. ¿Qué mejor regalo que en este mes de los padres se lo des a ese hombre que ha dado todo en la vida por ti? A ese hombre que ha luchado para verte triunfar y salir adelante. ¿Qué mejor regalo para que le des a ese hombre la Piedra Polar Lunar? Ahora tú tienes esta oportunidad de recibirla. Hoy voy a dar numerología a las personas con nombre, con fecha de nacimiento y el día en que debe de favorecerle jugar esta numerología para que le vaya bien en los juegos de azar, para que le vaya bien en los negocios. Todas las personas que hoy viernes nos visite a una consulta personal con nosotros, un regalo le vamos a hacer. Vamos a estar entregando el baño lluvia de oro, un baño especial para que usted lo haga en su negocio, porque esto es un baño que atrae la buena energía, que atrae el alza en las ventas, que le ayuda a usted a que le vaya bien y que tenga muchas ventas. Hay personas que dicen, yo quisiera vender en mi negocio, su negocio vende 100 mil, 200 mil, un fin de semana, ahora que su negocio venda 400, 500 mil pesos, que aumenten las ventas, porque de esto se trata la prosperidad y la abundancia, de que aumenten las ventas. No que venga mucha clientela, porque usted puede tener 100 clientes, pero ninguno le consume, pero en cambio si tiene dos o tres o cuatro que le hacen un buen consumo, usted tiene buenas ventas. Que no haya pasión y ternura en su pareja, haya una unión y comprensión entre ustedes allá en el hogar, que no hayan peleas, usted en su casa ya se la pasa triste, porque ya no tiene comprensión con su esposo. Usted sale de su casa y dice, Dios mío, ¿qué es lo que me está pasando? Ya no le quiero hablar a mi esposa, ya siento que hablar y tratar de discutir un tema es algo que ya no tiene importancia para mí, porque no se va a solucionar. Es decir, estás dejando que la llama del amor se desgaste y cuando la llama del amor se desgasta, comienzan a haber varios bloqueos, comienzan a haber problemas, comienzan a haber dificultades. La piedra polar lunar fue diseñada para que en el amor usted se sienta bien, para que en el amor a usted le tenga, para que lo tenga siempre con usted, que lo lleve en su corazón, que le vaya bien en la relación de pareja. Usted que en estos momentos ve que trabaja y lucha, pero el dinero no le rinde para nada, lo agarra con una mano y con la otra mano se le va. Yo lo invito para que hoy usted, a través de una ayuda con nosotros, el Grupo Amón, encuentre la solución del por qué, quién le ama, quién le quiere, quién le engaña. Si su esposo o su esposa le es infiel, nosotros se lo decimos. Si usted quiere vender una casa, un lote, un terreno, nosotros se lo decimos. ¿Y cómo venderlo y cómo solucionar ese problema? Hay una pensión que a usted no le ha salido y lleva años, véngase para acá que le colaboramos. Ha querido obtener su visa para realizar un viaje y la ha ido a pedir tres, cuatro veces y se la han negado siempre. Véngase que nosotros le ayudamos para que esto se le dé con nosotros el Grupo Amón. Vámonos a nuestra sección de llamadas que ya ustedes se pueden comunicar conmigo ahora mismo para poder ver aquí cerca todo lo que ustedes necesitan con nombre y con fecha de nacimiento. Vámonos a nuestra sección de llamadas. Línea psíquica abierta Todas las llamadas que salen al aire son tomadas completamente al azar. En este momento usted con su nombre y con su fecha de nacimiento puede comunicarse con nosotros. Desde ya, entablar comunicación con el Grupo Amón. Démosle la bienvenida a ustedes, que este programa fue diseñado para poderlos ayudar. Buenos días, ¿con quién hablo? Sí, muy buenos días. Habla con Jacqueline. Jacqueline, mi reina hermosa. Jacqueline. ¿Cómo estás, Jacqueline? Muy bien, muchas gracias, don Amón. Me alegra mucho. ¿Te gusta el programa, Jacqueline? Sí, señor, me fascina. A ver, ahorita estaba hablando en la radio, porque las personas deben de saber que tengo un programa de una hora en la radio en el 1200 AM. Estábamos hablando y teníamos una entrevista muy importante con varios personajes que nos hablaron, hoy en vivo a la radio, y hablábamos de la unión familiar, Jacqueline. Sí, señor. ¿Tú piensas que la familia unida, tú unida con tu familia, puede ser más fuerte que desunida con tu familia? No, mucho más fuerte, siendo una familia unida. Los eslabones se fortalecen cuando la familia está unida, nosotros somos una cadena, debemos de crear una cadena para el éxito, y cuando la familia está unida, cada eslabón que se junta con otro es mucho más fuerte que estando solo. Un eslabón solo no es nada, pero un eslabón se une a una cadena y hace la cadena más grande, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, mi reina, este es el tema del día de hoy, la unión hace la fuerza, eso es lo que creamos nosotros con la familia. Jacqueline, ¿tu fecha de nacimiento? De 1978. Del 7-8. Del 6 de junio. ¿Cómo así? ¿Ayer cumpliste años? Sí, señor. Bueno, te felicito, ¿y qué hiciste? ¿Qué te celebraron? ¿Una tortita aunque sea? Ah, sí, mucha chocolatina. Chocolatina. Mucha chocolatina. Luego se va a estar arrepintiendo con las calorías. A ver, corazón, deme tres números del 1 al 100. El 22. 22. El 6. 6. Y el 19. 29. El número 29 me marca tu nivel de estrés en este momento. El número 29 al ser un número que quieres ser pero no es, no es exacto, quiero que me entiendas eso. Es un número impar. Está mostrando que tu nivel de estrés mantienes así. ¿Me estás viendo en la tele? Sí, señor. De arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Así mantienes. Por eso es que de un tiempo para acá no logras estar tranquila. Hay una inestabilidad. Esa inestabilidad fue creada por energía negativa de personas. Es que a ti te han tenido mucha envidia para no darte rodeos. Y tú lo sabes. A tu familia en especial les han tenido envidia. Es por eso que tú consigues un buen trabajo y rápidamente te desencantas de esto. Como, ah, como si no quisieras hacer nada. Cuando en realidad, en este momento, yo sé que te mueres por un buen trabajo y decir, tener todo el día ocupado. ¿Sí o no, Jaqueline? Sí, señor. Y cuando tienes algo, se te pierde el interés. Y es algo que ha pasado en varias ocasiones. Mira, Jaqueline. Resulta y sucede. Yo te voy a hablar con la verdad. Hay una persona malintencionada. Que esto te lo voy a comentar aquí en Grupo Amón. Tú me vas a traer un espejito para yo mostrarte. ¿De acuerdo? Sí, señor. ¿Quién fue la persona que te hizo este mal corazón? Porque te tiene en este momento con un bloqueo muy fuerte, con un bloqueo grande. Y es por eso que las cosas te están saliendo negativas. Tanto para el campo sentimental, para el campo económico. Y veo mucha preocupación también en la familia. Te veo que eres una persona de mucho amor hacia su familia. Y te admiro mucho por esto. Porque estás siempre pendiente de tu familia, en especial de tu hermano, que en este momento está pasando momentos difíciles de salud. Yo te voy a recomendar que tú te vengas rápidamente aquí, al Grupo Amón. Que te vengas para acá. Que esos problemas personales que tú estás atravesando económicos, de trabajo. Hay una fórmula especial que se llama la Piedra Polar Lunar. ¿Has escuchado hablar de ella? Sí, señor. Pues últimamente que he visto el programa, la he visto y también con muchas ganas de ir, pero no he podido por el momento. Bueno, del 15 al 20 de junio vamos a estar entregando la Piedra Polar Lunar. Es única entrega, no se van a entregar más. Ya quedan muy pocos cupos. Yo creo que quedan menos de 60 cupos. De 2.000 que hay para Medellín, ya hay como 60 cupos. O sea, esto se acabó. ¿Me entiendes? Si quieres obtener la Piedra Polar Lunar, debes, ahorita apenas termina el programa, vuelves y marcas, o yo le pido por favor a Josué que te reserve la Piedra Polar Lunar o yo te la reservo aquí mismo. ¿Quieres reservarla? No, me queda muy difícil. Muchas ganas, sí, pero no por eso. No vayas a perder esta oportunidad, te digo. Difícil. Es que la Piedra Polar Lunar en 3 días, 100% garantizado, una persona recupera lo que invirtió en ella. Es más, la Piedra Polar Lunar te puede ayudar, inclusive hasta en la economía, para que tú te ganes lo que quieras. ¿Cuánto te gustaría ganarte mensual? Pues por ahora que no tengo empleo, el mínimo. El mínimo. Yo te digo que aunque sea un millón de pesos, y con toda la mayor seriedad del mundo te lo digo, un millón de pesos te podrías ganar mensualmente porque la Piedra Polar Lunar, esa numerología especial que ella contiene, yo la garantizo. Es más, si no le funciona a todos los televidentes que me están viendo, yo soy una persona muy correcta, y yo le regreso el dinero a la persona que no le sirva. Y yo sé que a todos les va a servir, y en 3 días recupera lo que vas a invertir en ella. Ahí ya es decisión tuya. Si sigues en las mismas, si solo quieres recibir un consejo, o si de verdad quieres recibir una ayuda. Ya que Dios te bendiga y feliz cumpleaños, aunque fue ayer, más vale tarde que nunca. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Dios te bendiga. Don Amor, ¿será que le podría hacer una pregunta? Señora. Mira, lo que pasa es que a mi mamá le fueron ayudando para una vuelta de una plata. Saber si sí llega o se perdió esa vuelta. ¿Cómo se llama tu mamá? El primer nombre. Inés. Inés. ¿Y la fecha de nacimiento de Inés? El 18 de mayo de 1950. ¿Segura? Sí, señor. ¿Ahí está tu mamá? Sí, señor. 18 de mayo. De 1950. Dile que el dinero sí llega, pero se va a demorar. Ajá. Dile que sí llega, pero se va a demorar. Mi bella familia, mis queridos hermanos, nosotros, el Grupo Amón, todos los días atendemos las consultas personales, todos los días estamos ubicados para poderles ayudar. Ahí en la dirección que aparece en pantalla, usted puede recibir una ayuda certera de parte de nosotros, el Grupo Amón. Las líneas están habilitadas en este momento para que se comuniquen con nosotros, para que usted llame, para que participe con nosotros, separe su cita, para que separe la piedra polar lunar. No se quede sin ella esperando a que la ayuda le caiga del cielo. Hay personas que todos los días se arrodillan y piden a Dios humildemente que les ayude en los problemas, que les ayude a conseguir trabajo. Pero si estás allí en casa y no sales a buscarlo, por Dios bendito, ¿qué vas a encontrar? Dios dijo, ayúdate y yo te ayudaré. Es un dicho popular porque realmente no lo dijo Dios, pero es un dicho que nos demuestra que cada vez es como cuando Mateo dijo, levanta un trozo de madera y me encontrarás. Esto sí lo dijo Jesús. Levanta una piedra y allí estaré. Resulta y sucede que cuando tú levantas un trozo de madera, estás buscando y quien busca encuentra. Yo te invito para que vengas a buscar y ya salgas de esa situación. Una cosa es estar mal, sí, y otra cosa es querer estar mal. Estoy mal porque en este momento estoy así, pero otra cosa es que yo quiero estar así es una cosa completamente diferente. Y muchos estamos en una difícil situación, con un difícil problema, con una ayuda al alcance de nuestras manos, pero siempre se nos fue enseñar, se nos enseñó en casa que para todo existen las excusas. Es que no puedo, es que no me queda tiempo, es que no tengo dinero, es que ahorita no me alcanza, es que si hago esto no hago lo otro, es que tengo que guardar para celebrar ahorita en la noche porque como hoy es viernes y si de pronto gana Colombia, entonces no me puedo quedar sin dinero y aparte el lunes es festivo y ¿para dónde salgo? Siempre buscando una excusa para evadir las verdaderas responsabilidades. ¿Qué mejor responsabilidad que usted en vez de írsela a gastar en una botella de guar o de ron? Usted pueda decir, hombre, yo quiero invertir en mi familia, en mí mismo y tener una reliquia poderosa porque esto no es un amuleto, un amuleto es lo que se guarda, no se puede dejar ver ni tocar de nadie, no se puede llevar a un cementerio. La piedra polar lunar le ayuda a todas las personas que deseen obtenerla, que deseen llevarla a casa como su más preciado tesoro. Hoy usted podrá recibir los grandes beneficios de la piedra polar lunar a través de una consulta con nosotros. Todos los que adquieran la piedra polar lunar la van a llevar del 15 al 20 de junio. No tiene costo alguno la consulta. Todo el que lleve la piedra polar lunar, la consulta es gratis conmigo y con todos mis guías. Van a tener la oportunidad de encontrar su felicidad, el amor, la paz, la armonía y el éxito en sus vidas. Querer es poder y querer cambiar su vida es querer salir adelante. Vámonos a un encuentro de reflexión para una vida mejor y retornamos con ustedes, mi bella familia. Un encuentro de reflexión para una vida mejor. Si piensas que puedes, podrás. Si piensas que no, no lo harás. De cualquier forma, estás en lo correcto. En la carrera de la vida, no siempre gana el más fuerte, pero aquel que cree ganar es el que obtendrá el éxito. Porque todo está en nuestra mente. Nadie nos daña la vida, aunque haya sido una persona la que nos haya hecho algo malo. Nadie absolutamente puede dañar el curso de nuestro destino si nosotros mismos no lo dañamos. Muchas personas pueden intentar morir en el intento, pero somos nosotros los únicos que podemos hacer que esto realmente cambie en nuestras vidas. Por eso, desde ya, hoy viernes hasta las 6 de la tarde, nosotros, el Grupo Amón, vamos a estar atendiendo todas las consultas personales. Todas las personas que deseen visitarnos podrán hacerlo. Van a llevar completamente gratis el aceite del Santísimo. Este aceite especial que van a poder utilizar. Y el baño lluvia de oro para poder realizar sanaciones y liberaciones a todos ustedes. Por eso, los invito para que sigan llamando. En este momento hay muchas personas que están en la línea que desean comunicarse con nosotros. Les pido un poquito de paciencia para que todos los guías puedan orientarlos. Y para que separen su cita y la Piedra Polar Lunar, nombre y fecha de nacimiento. Si tiene un hijo, un familiar en Estados Unidos, en México, en Panamá, en cualquier otro país que usted quiera mandarle como obsequio la Piedra Polar Lunar, lo puede hacer a través de nosotros el Grupo Amón. Fechas de entrega, sábado 15 de junio hasta el jueves 20 de junio será la única oportunidad que Medellín tendrá de recibir la Piedra Polar Lunar. Muchos ganadores van a ver, muchas personas saliendo adelante, muchas personas exitosas, muchas personas que van a aprender cómo hacer las cosas rápidamente, sin necesidad de quedarse en el intento durante muchos años. Nosotros, el Grupo Amón, estamos en la misión de servirle y de ayudarle en cada momento de su vida. Por eso, desde ya, les hacemos cordial invitación a todos y cada uno de ustedes, mi bella familia. Querer es poder y querer cambiar tu vida, es querer salir adelante. En estos momentos, hoy juega Argentina contra Colombia. Queremos invitarlos a ustedes a que háganle fuerza a nuestra selección. Llamados en línea, vamos a darle la bienvenida a la persona que está en la línea. Buenos días. Buenos días, profesor Amón. Dios lo bendiga, buenos días. Espérenme un segundo, deme su fecha de nacimiento. 27 de agosto de 1967. 27 de agosto del... 67 me dijo. 67, sí. 67. A ver, deme tres números del 1 al 100, por favor. 37. 37. 27. 27. Y 20. Y el número 20. ¿Por qué le gusta tanto el número 37 y 27? 27 es la fecha de mi nacimiento. Sí, esa es por su fecha. Y 37 fue un número que le gustó mucho a mi mamá. ¿Ha ganado su mamá alguna vez en el chance con ese número? Mi mamá, cuando estuve en vida, ganó. Vea. Se lo pregunto porque es un número que le favorece mucho. Es más, inmediatamente me le marcó una numerología para usted. ¿Te gusta anotar este número? Sí, claro, profesor Ramón. El 37 es el primero y el número 12 es el segundo. O sea, el 37-12 es el número que usted puede jugar. Me dijo que se llama cómo. Oscar Ovidio Muñoz. Oscar. ¿Hace cuánto ve el programa, Oscar? No, lo estoy viendo por ahí casi el mes. ¿Hace un mes? Sí. Vamos a estar entregando dentro de nueve días ya la Piedra Polar Lunar. ¿Ha escuchado sobre sus grandes beneficios? Sí, lo he escuchado a usted hablar sobre ella. Y me daría muchas ganas de conseguirla. Lo que pasa es que estoy sin empleo, estoy pues económicamente con muchas deudas. ¿Cuánto tiempo se quiere quedar sin empleo? Dígame la verdad, Oscar. No, no, no. Para mí mañana sí sería empezar a trabajar. Empezar a trabajar, ¿cierto? Sí. Bueno, yo sé que usted por su fecha de nacimiento veo que usted es una persona muy trabajadora, un hombre muy emprendedor. Anteriormente el dinero le abundaba, tenía buena suerte, pero dio un tiempo para acá. Esa suerte parece que lo abandonó. Se ha convertido en una persona inclusive hasta desconfiada e insegura de sí mismo. Sí. Perdóneme que le diga esto en el aire, pero a eso llamó, ¿cierto? Sí, sí. A que le diga la verdad. Sí, sí. No le voy a decir cosas malas y discúlpeme, Oscar, por eso que le dije de inseguro, pero usted sabe que se me le han metido muchas inseguridades cuando anteriormente era seguro y firme en lo que usted hacía. En todo. En todo. Y la inseguridad se le está dejando entrar y es a causa de muchas malas energías que están a su alrededor. Don Oscar, le voy a pedir un favor. Cuando usted nos visite, tráiganos por favor un espejo, más o menos de este tamaño. ¿Me está viendo en la televisión? Sí, lo estoy viendo, por eso. Un espejo más o menos de este tamaño. Sí. Yo le voy a mostrar una persona y le voy a explicar qué fue lo que le hizo esta persona. Yo sé que usted la va a conocer y es muy cercana. A usted le han tenido mucha envidia y lamentablemente yo tengo que decirle que es que usted tiene... Usted es un poco terco en su forma de actuar. Usted actúa a su manera y hace las cosas a su forma. Le gusta hacerlo muy independiente de las demás. O sea, no le gusta deberle favores a nadie. Sí. Es decir, es empírico. Eso no es malo. Eso es empírico. Pero hay personas que toman esto a mal. O sea, usted despierta envidia en las personas por tener esa independencia suya. Al ser tan independiente ha creado unos choques con personas que son resentidas sociales. ¿Qué es un resentido social? Un resentido social se conoce cuando usted le dice a alguien, eh, pero vean, este sí es inseguro. Como yo se lo dije a usted ahora, inmediatamente ya empiezan a pensar mal de esa persona. O sea, como si usted estuviera pensando ya mal de mí porque le dije inseguro. Entonces, eso se llama un resentido social. Por cualquier cosa empiezan a tener rabia las personas que le dicen dos o tres palabras. ¿Me entiende? Que no les gustan. Usted ha despertado la envidia y el resentimiento en esta gente. Yo le quiero mostrar a una persona que usted conoce, no para que se ponga en problemas, sino para que sea más prevenido porque confiado se ha sido toda la vida. Sí. Entonces, véngase para acá, don Oscar, que nosotros le ayudamos. Si usted quiere, viene para la gran entrega de la Piedra Polar Lunar. Vea, yo no tengo por qué decirle a una persona que venga para que reciba algo que lo va a sacar de las dificultades, que lo va a sacar de la pobreza, que lo va a sacar del trabajo, que yo se lo garantizo 100%, que va a encontrar la felicidad. La decisión la toma usted. Aquí está la de la solución y aparte se la garantizo 100%. Usted toma la decisión si se queda en la casa. ¿Cuánto está costando la Piedra, profesor? ¿Cómo dice? ¿Cuánto está costando la Piedra? La Piedra Polar Lunar tiene un costo de 70 mil pesos la personal, la que usted se va a colgar. Pero si usted quiere una más bien para su esposa e hijos, es una más grande, que es la familiar. Y la familiar le vale 97 mil pesos. Hay personas que dicen, yo solo voy a llevar la familiar porque yo veo que con mi esposa hay un hijo. Entonces, ¿para qué comprar una para su esposa, una para usted? Hay personas que los dos trabajan, entonces lo más conveniente es que los dos la tengan. Pero cuando solo uno trabaja en casa, tenga nomás una familiar. Yo le garantizo que en tres días usted, al tener la Piedra Polar Lunar, recupera lo que invirtió en ella y yo le voy a enseñar cómo. Es más, se lo garantizo y si no, yo mismo, usted me entrega el certificado de garantía, me entrega la piedra y yo le regreso el dinero. Yo estoy segurísimo de lo que se va a entregar. Por eso se lo digo. Aquí estoy yo, usted toma la decisión, mi rey. Sí, ya. Don Oscar, Dios lo bendiga, gracias por participar con nosotros. Muchas gracias, Dios lo bendiga, usted profesor, también. Somos el Grupo Amon y estamos aquí para poderlos ayudar a todos ustedes todos los días. Oscar. Sí. ¿Se me fue? No, no, no. Colombia, Argentina, deme un marcador. Colombia, Argentina, 3-1, ganando Colombia. Ah, María, usted sí es positivo, así me gusta, así tiene que ser. Dios lo bendiga, gracias por participar. Dios lo bendiga, profesor, usted también. Mi bella familia, hoy hasta las 6 de la tarde estamos atendiendo todas las consultas personales en el Grupo Amon. No pierdan esta oportunidad. Hemos terminado nuestro programa por el día de hoy. Un abrazo, felicidades, fuerza argentina, le hacemos desde aquí. Aquí tenemos un argentino que nos está acompañando en el día de hoy. Dice que Argentina gana, pero no. Colombia, hoy, contra Argentina o Argentina-Colombia. Mi bella familia, un abrazo para todos y Dios los bendiga. Todos los casos que aquí presentamos son verídicos. Sus nombres son reales y han sido autorizados por ellos, ya que estas personas dan fe y dan testimonio de los beneficios recibidos.